Yo pensando si usted necesita algo, si quiere decir algo, estamos a disposición para acompañarla, para ayudarla. Está el país entero, el país entero, buscando a Logan o queriendo saber qué pasó con su nieto. Y bueno, eso yo también quiero saber qué pasó. O la familia o la madre tenía algo con alguno y después este está haciendo la venganza. A ver cómo dice usted que la madre puede tener algo con alguien y puede ser una venganza. ¿Cree usted en sus pensamientos? Creo yo. Exactamente. ¿Usted cree que pudo haber sido también una venganza? Piensa por momentos, piensa en el pomberito, por momentos piensa en una venganza. Así es. ¿Y desconfía de alguno de sus familiares? No, desconfío de mis familiares, tiene que ser de afuera, ¿cómo le puede dar a mi familiar a la criatura? Claro. ¿Y qué puede haber alrededor de la madre de Logan que la haga pensar a usted o que le genere este pensamiento de que pudo haber sido una venganza? ¿Usted piensa en algo...? Y bueno, pues ya, ya, todas las cosas que tiene que pensar, no tiene que, no es un momento, otro que pasan las cosas. Claro. ¿Y qué le dice su hijo? Su hijo, digo, el padre de Logan, ¿no? No me dice nada, ayer vino a verme y me dijo que no se le encuentra a Logan. Claro. Gracias. Gracias.